Quiero, antes de nada, lanzar un mensaje de concordia. Dudo mucho que el Socas vea este vídeo en YouTube, pero si acaso le llega de alguna forma, bueno, verá que está escrito de una forma con buen rollo, con todo el cariño. Yo soy un gran seguidor del Socas, de hecho soy suscriptor de su canal, varios meses lo he sido y lo seguiré siendo, me gusta mucho el contenido que hace, me lo paso muy bien. Pero cuando vi la noticia de que este querido streamer guarda basura en el congelador, yo, como especialista en seguridad alimentaria, quise bajarme del carro de la vida. Dije, ¿qué está pasando aquí, Socas? No, por favor, no, por favor. Lo propuse al medio hipertextual, donde ya sé que estoy escribiendo, estoy muy contento de estar escribiendo aquí de forma frecuente, me dijeron Mario, a tope con ellos, vamos a hablar de este tema. Que es verdad que el titular, pues me lo han puesto un poco juguetón, yo no era el titular que puse inicialmente, yo inicialmente puse el Socas guarda basura en el congelador, que eso es tal cual, lo pone en su vídeo, y podría costarle una intoxicación alimentaria. ¿Cuál es mi afán con este artículo? Alertar, avisar a mi querido Socas, por favor, dejad de hacer esto, querido amigo, que obviamente, pues no tiene seguramente estos conocimientos en seguridad alimentaria, en microbiología, esto me dejó súper trastornado. Dije, ¿pero qué estás haciendo, querido amigo? What are you doing with your fried fried head? El popular streamer, el Socas, confiesa que guarda restos de comida en su congelador, para no tener que tirar la basura cada día. Alega que así no huele, y que gracias a esta práctica puede bajar la basura de forma semana. Estamos hablando de un hack vital para tirar menos la basura, pero que probablemente entraña cierta inmundicia, como veis a continuación. Ya os digo que el artículo está escrito con un poco de cachondeo, con algo de cariño también, bastante cariño, pero es que esto es bastante una práctica que muchos chavales, viendo el vídeo de YouTube que él subió, eran plan, jaja, no sé qué, qué guay, voy a hacerlo en mi casa. No, por favor, quieto, no hagas esto en casa. No repliques este intento de novicidad que realmente pone en riesgo la seguridad alimentaria. Todos hemos cometido auténticos atentados gastronómicos en nuestra época estudiantil. Sin embargo, lo que venimos a comentar hoy traspasa todas las barreras de lo inmundo. Era una tarde de streaming normal para el popular streamer del Socas, y nada parecía presagiar el terror alimentario que vendría en los próximos minutos. Esto fue increíble. Atención, como narro, aquí me pongo en modo jugular máximo. Tras la llegada de un pedido de Burger King con helado incluido, el creador de contenido gallego se dirigió a guardar el susodicho alimento azucarado en el congelador. A la vuelta, se dispuso a confesar algo terrorífico. Entre comillamos declaraciones del Socas, textuales. Mi congelador está lleno, pero no está lleno de comida. Bueno, realmente sí, pero de comida ya comida. Comida que sé que va a oler mal si la meto en la basura, y que congelo para luego juntarla y no tener que bajar la basura cada dos o tres días. Así solo bajo la basura una vez a la semana. Os dejo aquí unos segundos para que lo asimiléis. O sea, estamos hablando de congelar basura en el frigorífico, perdón, en el congelador, si no en el frigorífico sería una tontería. Para así, no tener que bajar la basura de forma tan frecuente. Yo hasta aquí lo veo algo bastante perturbador, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Porque el mismo Socas se da cuenta de lo que está diciendo es un auténtico disparate, ¿no? Congelo la carne que me sobra de un filete o patatas y así no huele. Ni se pudre ni nada, confesó el nativo de Lugo. Esto es verdad que es un atenuante bastante importante, ¿no? El hecho de vivir en un quinto sin ascensor, pues vale. El tema de bajar la basura y tal, pero aún así no es justificación para cometer esta semejante tropelía microbiológica, que ahora explicaremos por qué. Estamos aquí dando mucho juego, mucho bombo, cachondeo, pero realmente es alguna cosa que a nivel contaminaciones cruzadas, mezclar alimentos que vas a comer con otros que no, es delicado, ¿vale? Aunque ahora veremos matices, pero aún así es una práctica arriesgada porque por muy bien que lo hagas, tiene ciertos riesgos, ¿vale? Entonces es un tema delicado. Esta táctica resulta ser ingeniosa a la par que angustiosa, ya que el frío ralentiza los procesos de degradación natural de los alimentos. O sea, que ojo aquí, que el Socas tampoco está diciendo ninguna locura. Está haciendo alguna cosita que medio dices, vale, tiene sentido, ¿no? Sin embargo, también presenta ciertos riesgos para la salud en los que el Socas no ha reparado y que podrían costarle una intoxicación alimentaria. Aquí tenéis el vídeo, que yo sinceramente tardé tiempo en verlo. Yo me veo casi todos los vídeos del Socas que subo a YouTube, pero este tardé en verlo porque sabía que me iba a doler. Me iba a doler el corazón y la verdad que así fue, ¿no? Hasta que no me dispuse a escribir este artículo, no me documenté viéndolo porque sabía que iba a sufrir y mi corazón alimentario se iba a ver muy afectado, ¿no? Y así fue, ¿no? Contaminación cruzada en el congelador de El Socas. Los congeladores están hechos para almacenar materias primas y alimentos en buen estado, y no basura. Los peligros de mezclar ambos tipos de alimentos, o de elementos, como pone aquí, son bastante reseñables por motivos de salud e higiene alimentaria. En los restos de comidas se produce un deterioro debido a la acción de bacterias y otros microorganismos que pueden llegar a ser patógenos mucho más si hablamos de sobras que han podido permanecer mucho tiempo a temperatura ambiente previa a congelación. Porque no es raro que si hacemos este tipo de prácticas, pues la hamburguesa, las patatas, lo que sea, sin entrar en la calidad nutricional que eso daría para otro vídeo, para otro artículo y para hacer una vida entera, estamos hablando solo de seguridad alimentaria aquí, no de la calidad nutricional de estas comidas, es normal que te dejes la hamburguesa fuera del frío un rato, luego la metes al congelador, luego tal... Ahí se está mezclando un cóctel microbiológico explosivo, porque el tema de la temperatura ambiente es una temperatura ideal para que los patógenos se desarrollen. Entonces, si tú dejas la comida mucho tiempo fuera del frigorífico, unas sobras de comida, vas a aumentar el riesgo de que esas posibles bacterias patógenas que estén ahí presentes, ya sea de una contaminación cruzada, de un mal cocinado, de lo que sea, pues favorezcan. No quiere decir que te vas a intoxicar, ni mucho menos, pero aumentan las probabilidades. Si a eso le sumas que estás metiendo la comida, que está ya comida, luego la mezclas en un congelador donde seguramente la higiene brille por su ausencia, porque si es un congelador, seamos sinceros, donde estamos metiendo basura, alimentos ya comidos, mezclados con un helado, con otro que te vas a comer después, la higiene muy percibida ahí no está, ¿vale? Al menos eso es lo que se da a entender. ¡Seguimos! Por suerte, este no parece ser el caso de las prácticas frioleras del Socas. Me refiero a lo de dejarlo fuera del frigo, luego Baral decía que lo hacía inmediatamente. De hecho, cuando explica la práctica realmente está muy meticulosa, lo cual me da un poco de miedo, de terror, porque creo que tarda más tiempo en confabular todo eso que de bajar la basura, también te lo digo, pero bueno. El streamer comenta que realmente no se espera que la comida esté putrefacta para congelarla, menos mal, menos mal, aquí lo pongo yo, menos mal, sino que lo hace de forma preventiva antes de que comience a descomponerse. Es que lo leo y me da angustia. No dejo la comida de cuatro días y cuando se pudre la congelo. No hago eso. Gracias, Socas. Gracias. Simplemente, cuando termino de comer y sobra un hueso de carne o unas patatas, lo envaso todo bien en papel de aluminio, lo cierro y lo meto al congelador. Visto así, lo cierto es que no parece una idea tan disparatada, ¿verdad? Aún así, esta práctica puede ser arriesgada, sobre todo porque estamos mezclando en el mismo espacio comida que debe ir a la basura con aquella que aún no nos hemos comido. Él lo argumentaba como diciendo, vale, son unas sobras, es como si coges un filete de carne, un trozo que te ha sobrado, lo guardas para luego, lo congelas y luego descongelas. Vale, sí, lo que pasa es que están metiendo muchas cosas juntas. Eso hay que ver cómo lo envasas. Y aún así, en muchos casos seguramente sean comidas sobrantes que en ningún caso te vas a comer después o que son... Pues eso, el fin no es guardar un trozo de carne bueno para luego cocinarlo, es lo que te sobra ahí del hueso, de la carnecilla, que es basura, que son porquerías, son desechos. Entonces, bueno, tampoco sé hasta qué punto la basura que genera, pero es verdad que, joder, bajar la basura frecuentemente es que por muchas cuestiones es mucho más, joder, lo que hay que hacer. Quiero decir, estamos aquí... Daos cuenta cómo que reo de Alchoca es que estoy intentando hasta justificar esta atropelía, pero es que no tiene ningún tipo de justificación. Lo siento, I'm sorry. La contaminación cruzada se define como la acción de juntar dos materias primas o alimentos que presentan diferentes situaciones higiénicas. Sobre este tema tenéis en el canal de YouTube un vídeo maravilloso, épico, espectacular, que creo que de los más vistos, hablando de contaminación cruzada, que os las daré por aquí arriba, aquí, en esta esquina. Suelen aparecer las tarjetas de YouTube. El hecho de que congelemos esta comida basura y no hablamos de hamburguesas y pizzas, también muestra una despreocupación evidente por la higiene y las buenas prácticas de manipulación de alimentos, favoreciendo un contacto peligroso entre productos cocinados y sin cocinar. Esto es el ABC, la Sagrada Biblia, el Santo Grial de la Seguridad Alimentaria. Lo cocinado no lo mezcle nunca con lo que está sin cocinar, porque puedes favorecer la contaminación cruzada. Por muy congelado que esté, por mucho que el frío esté ahí, nos pensamos que el frío es un arma mortífera para cargarnos los bichos, los microorganismos, y no, lo que hacen es paralizar su crecimiento, pero cuando tú descongelas o si has congelado algo que tiene un crecimiento microbiano activo, cuando descongeles va a volver a estar igual. Y la contaminación se puede dar, lo único que al descongelar es cuando va a empezar eso a florecer y a que le salga la chicha. Como decíamos, la contaminación cruzada se define como la acción de juntar dos materias primas o alimentos que presentan diferentes situaciones higiénicas. Generalmente se utiliza cuando un alimento sucio o microbiológicamente activo de forma natural, como el pollo o huevo crudo, transmite sus gérmenes hacia otro alimento, que originalmente no los contenía. Si almacenamos basura en el congelador, estamos favoreciendo la suciedad extrema en un entorno que originalmente no ha sido ideado para semejante tarea. El asunto adquiere una gravedad notoria si a la vez que almacenamos basura, estamos guardando alimentos normales y corrientes para un consumo cotidiano, como hizo el Shokas con su pobre lado. A pure... ¿Cómo se dice el lado? Ice, ¿no? Ice cream. Este señor que se ha llevado rato la publicidad, no sé quién es, la verdad, pero es un poco sexy, ¿no? Me está seduciendo bastante con esta mirada al oleo. Además, esto adquiere tintes más preocupantes. Atención, si las sobras de alimentos que deberían ir a la basura incluyen huevo o proyo. Proyo o gruevo. Huevo o pollo, dos de los alimentos microbiológicamente más activos por presencia de salmonella, campylobacter, de forma natural, que no hay forma de prevenir, más allá de un correcto cocinado, una buena manipulación y demás. Si estos alimentos están presentes en nuestras sobras y hacemos estas barbaridades, la probabilidad o las posibilidades de intoxicarte aumentan exponencialmente. Ambos alimentos son microbiológicamente muy activos por la presencia habitual de patógenos como salmonella o campylobacter, lo que acabo de decir. Respectivamente, que podrían arruinar soberanamente las noches de streaming del Shokas en World of Warcraft. Y después de esta referencia, Shokas no se da cuenta de que lo amo, yo no sé qué más necesito. ¿Por qué la comida no huele en el congelador? A pesar de ser una cerdada como una catedral, en sí la técnica tiene sentido, es lo que comentábamos antes. El frío ralentiza todos los procesos de degradación de los alimentos, tanto aquellos provocados por reacciones bioquímicas naturales de degradación como las que intervienen microorganismos alterantes. Hay dos tipos de reacciones. Siempre hablamos de patógenos, porque es lo más preocupante lo que nos puede causar enfermedades, pero también, chicos y chicas, hay otros microorganismos que no causan intoxicaciones per se, pero que deterioran los alimentos y participan en esos procesos de perder, putrefacción y demás. No siempre son microorganismos, pero pueden intervenir. Y eso también es un problema, porque al final le están a perder la comida y hacen que no esté buena y que no nos la comamos. Esto incluye alteraciones como la putrefacción y oxidación de grasas que pueden generar compuestos volátiles responsables de aromas indeseables. Es decir, que te da angustia y no hay narices a comérselo. Si tuviéramos un congelador destinado únicamente a esta pestosa tarea, es lo único que me ocurrió a mí, voy a intentar darle esto, un tinte positivo, porque es que realmente tiene cierto sentido lo que lo hace, pero es que me da mucho asco. Si solo tienes un congelador para congelar eso, pues bueno. Pero es que realmente no tiene mucho sentido. A ver, creo que ha puesto aquí José de Osuch una cosa bastante graciosa en el chat. Lo voy a decir, porque no se ve en pantalla ahora mismo. Dice, pues nada, a guardar la ropa sucia también para que no huela. Claro, es que si te pones así, cualquier cosa sucia tal, para parar la pestosidad, la congelamos y ya está. Un congelador para la ropa sucia, uno para las bragas, otro para los calcetines, otro para los calcetines. Esto es un de propósito. Un de propósito, Shokas, por favor. No lo hagas más. Os decía que si tuviéramos un congelador destinado únicamente a esto, seguiría siendo asqueroso, pero no habría reproche posible respecto a la seguridad alimentaria. Sin embargo, el hecho de usar el congelador tanto para almacenar basura como alimentos que después vamos a consumir, entraña un riesgo para la salud que no debemos despreciar. Y esto es clave, ya que el frío no destruye los microorganismos, aunque hablemos de congelación, un error habitual. Nos queremos que el frío se lo carga todo y no. Paraliza, ralentiza, hace que vayan despacito los bichos creciendo, pero no se los carga. Que lo que nos siente en la cabeza, lo único que destruye microorganismos es el calor a partir de ciertas temperaturas. Y no todos, porque eso a lo mejor no lo sabéis. Hay algunos que son termosensibles. Es decir, no es que los pongas al lado de una fogata y les entregan ganas de llorar, sino que con el calor aguantan todavía. Hay muchos bichos de todas clases en ambientes de alta salinidad. Esos son los alófilos, si no recuerdo mal. Aquí me están viniendo trazas, recuerdos, memorándums de primero de carrera de microbiología. Con un profesor que la verdad nos da un poco de miedo. No recuerdo su nombre. Era bastante mayor, espero que esté entresado todavía. Lo digo sin ningún tipo de broma. Era un buen profesor, no recuerdo su nombre, pero era un nombre que imponía mucho en la Universidad de Murcia. Bueno, que me enrollo. ¿Por dónde iba yo? Que el frío no se carga a los microorganismos. A ver si nos queda yo una vez claro. Por favor. El frío tampoco sirve para inmortalizar. Aquí ha faltado un apunte que yo pondría ahora, aunque Walt Disney diría lo contrario. Eso, por cierto, creo que es un mito urbano. Yo creo que Walt Disney no está congelado, ¿no? O sí. Si lo sabéis en comentarios de YouTube, ponedlo ahora mismo, por favor. Es decir, los alimentos siguen echándose a perder, solo que de forma más lenta. Si congelamos alimentos que previamente tenían una carga microbiana muy elevada, estos microbios seguirán latentes aunque estén congelados. Es decir, potencialmente tendrán capacidad para provocar intoxicaciones alimentarias y graves enfermedades como salmonellosis o listeriosis. Podríamos pensar que se tratan de simples dolores de barriga. Pero no. De hecho, ahora después vamos a leer un artículo que veréis que esto puede ir mucho más allá. Yo creo que no va a dar tiempo. Y que si estás viendo esto en YouTube, lo verás, lo tendrás seguramente disponible dentro de unos días. Con una intoxicación alimentaria que va mucho más allá de un dolor de barriga y que acaba, hago spoiler, en amputación de piernas. No es ninguna broma, ¿eh? Aquí me pongo serio. Pero estas enfermedades pueden ir mucho más allá en los casos más graves y no deben tomarse a la ligera. Aunque a temperaturas de congelación los microorganismos estén inactivos, pueden seguir contaminando los envases que entren en contacto con la basura. Como es el caso del helado que puso el Socas dentro del congelador. Es decir, aunque tengamos esa noción de que el congelado nos va a dar solo paz, armonía y maravilla. Aunque esté congelado, si tú pones en contacto el helado, la superficie, el envase, lo que sea. Luego lo tocas con las manos, luego con la cuchara, luego tal y al final tienes un riesgo de intoxicarte a partir de unas materias primas que no están hechas ya para comerse. Que son basura. Es un poco el matiz. Por muy bien que lo envases, que él seguramente lo ha envasado genial y tal. Aún así, ese mensaje puede ser controvertido. Puede ser, no. Es controvertido y peligroso para la audiencia suya que lo escuche. Que diga, pues voy a ponerme aquí a congelar, yo qué sé, todo lo que pille, ¿no? Todo el putrefacto, lo meto aquí a congelar. No, o sea, no lo hagáis. Intentad no ser tan barranos. Yo sé que también mucha gente quizá de Latinoamérica... Yo lo leí en comentarios suyos. Mucha gente de Latinoamérica, lo sé, no es ningún tipo de racismo ni nada, es que lo ponía en los comentarios, ¿no? Que en sus países, que normalmente su madre hacía eso, que es típico lo de congelar y tal para la basura. Ahí entramos en otras cuestiones alejadas de temas de bienestar, de quizá no tener la basura tan cerca. No lo sé, también estoy generalizando. En Latinoamérica hay zonas que son más pobres, igual que pasa en España y en otros países, y también otras más ricas. Pero sí que es verdad que las condiciones de seguridad alimentaria, en general, en países de Latinoamérica, pues no son tan potentes como en Europa y a veces hay un poquito más de inseguridad. Entonces, aún así no es justificable. Hay que tener más cuidado e intentar que esto no se dé. Pero lo digo solo porque sé que mucha gente de Latinoamérica, de Látanos, en YouTube, que intente tener en cuenta estas cosas y que prioricemos el tirar la basura antes que hacer estos estropicios. La seguridad alimentaria, ante todo, por favor, sea cuando sea las circunstancias. Dicho eso, decíamos lo del Socas. Después, al sacar el envase para comer y alcanzar temperatura ambiente, dichos microorganismos volverán a las andadas y estarán más que preparados para causar una intoxicación alimentaria en toda regla. Terminamos por aquí con esta frase, este párrafo. El congelador suele ser un gran olvidado en los hogares. Me incluyo que a veces digo, madre mía, no sé si tengo aquí a mi abuelo aquí, yo que sé, un trozo de la comunión, de la tarta de la comunión, yo que sé, cualquier tipo de cosa. En los congeladores te puedes encontrar cualquier tipo de horror, ¿no? Y me incluyo que a veces dices, joder, hay que limpiar más a menudo el congelador, tal. Lo tenemos ahí como un ambiente muy inerte. El frigo sí que tiene esa percepción más de vamos a limpiarlo más a menudo porque también venga a entrar cosas, salir cosas de la compra. El congelador también, pero a veces se nos complica un poco. Yo digo que me incluyo y esto es un ejercicio de autorreflexión, hay que limpiar más. Sefifu, cerdo. Suele ser el gran olvidado de los hogares, sobre todo porque el frío disimula la percepción de suciedad y enmascara los malos olores. Exactamente, el congelador es más difícil que te des cuenta de que está sucio porque no huele. Bueno, hay frío, entonces claro, eso es el problema, es el arma de doble filo que tiene esto. Ay, de verdad lo acabo de poner, os juro que no lo he leído. He dicho arma de doble filo sin leer. Esto es un arma de doble filo, ya que los restos de alimentos e inmundicias se pueden acumular igualmente en los congeladores de nuestro hogar. Debemos asegurar una correcta limpieza habitual de los mismos, sobre todo de aquellos congeladores más antiguos que generan escarcha en las paredes. El que yo tengo ahora es así, me da mucho asco. Y que dificultan el acceso a la roña, que puede quedarse, que puede quedar congelada duranteones como si de la ardilla de Ice Age se tratase. Yo estoy aquí, permitidme que me dé un pequeño aplauso, no muy grande, porque este es un tema que me duele especialmente. Insisto, no creo que el Shokas jamás vea este vídeo en YouTube, pero si lo ve, porque a él le pasan cosas, a veces reacciona y tal. Por favor, no lo hagas más, querido amigo, te estás exponiendo a ciertas intoxicaciones alimentarias. Y desde aquí te mando un abrazo enorme, espero que tu congelador sea un espacio de armonía y de paz a partir de ahora. Y si tú estás viendo esto en YouTube y te ha gustado, te agradecería muchísimo que dejaras un comentario, un like, cualquier cosa. Y si te suscribes ya, la faena me hace más feliz que un 8. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo vídeo. ¡Chao!